Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un vídeo para mi canal y justamente ahorita nos encontramos en el lugar más visitado de la isla de Gran Canaria y nos encontramos en Más Palomas y la verdad que en este vídeo vamos a hacer un recorrido por todos los lugares más importantes de la isla y ahorita nos encontramos en el lugar más turístico que se llama Más Palomas así que les quiero mostrar este lugar que se llama Las Dunas para que ustedes puedan observar lo que interesante que es y como les venía comentando ahorita nos encontramos en el lugar más visitado de acá de Gran Canaria y nos encontramos en Más Palomas y algo muy interesante chicos es que acá nos encontramos en uno de los hoteles pero más más visitados aquí y es el Hotel Río uno también de las cadenas hoteleras más famosas de España y nos encontramos en el Gran Río también es uno de los más famosos pero no de los más caros chicos y qué es lo más importante de este lugar es que en este hotel se encuentran Las Dunas uno de los primeros lugares que sí o sí si ven esta Gran Canarias tienes que venir a visitar pero porque ahorita se lo voy a mostrar bueno amigos y lo prometido aquí ya nos encontramos en uno de los lugares más visitados aquí en Más Palomas y estamos hablando nada más y nada menos que en este mini desierto llamado Dunas de Más Palomas y la verdad que esto se ve espectacular chicos muy sorprendente y algo que me gusta de acá es que hace un sol súper agradable pero déjame decirte que no es tan caliente porque porque el aire que tú respiras acá es un aire muy fresco y ahorita les quiero dejar estos datos muy interesantes de este lugar Las Dunas de Más Palomas son un espacio natural situado en el sitio de San Bartolomé de Tijarana al sur de Gran Canarias y se trata de un conjunto único de formación en la isla que no existe en otro lugar también es una área protegida por las leyes nacionales y regionales abundan muchos insectos relacionados con la especie africana entre ellos el lagarto gigante de Gran Canaria que puede ser visado de manera abundante en la zona palmeral a la carcha de más palomas el clima de este lugar está entre los 23 a 21 grados y en verano suele llegar a los 30 grados la altura de las dunas rondan entre los 100 metros a 80 metros y llueve solamente 10 a 15 días al año concentrándose en los meses de febrero y noviembre chicos consejos cuando vengan a un lugar así por favor traigan zapatos adecuados si no les va a pasar lo mismo que me pasó a mí que miren como los tenía lleno de pura arena así que es un buen consejo bueno y otro lugar que les quería mostrar era la playa del inglés y por la parte de acá nos encontramos en una parte de la playa del inglés y por la parte del fondo ustedes pueden observar las dunas el lugar donde visitamos anteriormente y está acá chicos de acá la verdad que me está encantando más palomas es un lugar increíble edificios la calle la gente la playa créanme que más palomas tiene de todo y es sí o sí que tienes que venir a este lugar a visitarlo más palomas y ahora quiero llevarlos a un lugar muy interesante también de aquí de más palomas hablemos un poco de más palomas que la ciudad moderna que ustedes están viendo comenzó a construirse en la década de los 70 y es el lugar más turístico de la isla con más de 80 mil camas ofertadas entre hoteles y extra hoteles o sea apartamentos en renta que el aeropuerto queda a 20 minutos por la pista gc1 la playa más famosa que más visitada en este lugar se llama la playa inglesa como lo acabamos de mencionar hace poco que es la más grande de la isla con más de 5.600 metros de longitud las playas de más palomas cuentan con una zona acostada como playa nudista que entre los años 1990 tiene la bandera de la unión europea y un galardor que premia su limpieza su seguridad y su calidad ambiental también más palomas se considera uno de los lugares más importantes para la comunidad lb teje bueno amigos nuestro siguiente destino era aquí el faro de más palomas está aquí también chicos es uno de los lugares muy importantes aquí en más palomas y no me podía ir sin darles a conocer de este hermoso lugar y también déjame decirte que esta parte de acá del faro en la que estábamos hace poco ya esta parte es un poquito como que más verde hay más plantas y todo eso y se mira el cambio totalmente de toda la ciudad hasta este lugar y la verdad que este faro me parece muy interesante y que les pareció la parte sur de la isla pero ahorita también los quiero llevar a la parte norte donde también hay cosas muy interesantes que visitar acá en islas canarias así que vámonos bueno amigos y otra parada obligatoria que ustedes tienen que hacer si vienen acá es a vegeta y nos encontramos actualmente acá en la iglesia más antigua en toda isla canaria y por la parte de acá nos encontramos en la plaza y por la parte de allá también chicos nos encontramos con la municipalidad y les quiero dejar estos datos también muy interesantes acá de vegeta vegeta es el primer barrio que fundó la ciudad española en las palmas de gran canaria que fue declarado como conjunto histórico artístico nacional por el decreto del 5 de mayo de 1973 vegeta se le conoce así también porque se extendía por todos los alrededores de la fortificación real de las palmas llamándose la gran vegeta de santa ana desde entonces sería el centro de la vida política religiosa y administrativa de toda la isla la plaza mayor es una plaza donde se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de las palmas de gran canaria también conocida como la catedral de santa ana a pocos metros de la catedral justo atrás de ella nos encontramos con el museo de colón que nos recuerda el paso y la estadía que hizo cristóbal colón antes de irse a descubrir américa y es un lugar muy interesante que debes visitar si vienes acá a gran canaria en la plaza hay unos perros canes que se encuentran en los extremos de la plaza orientada hacia la fachada de la catedral que fueron colocados en el año de 1895 no conociendo con exactitud quién la hizo y ni el taller ni la ciudad quien lo donó los perros de santa ana se han convertido en un símbolo de la ciudad tras pasar los años y a pocos metros de vegeta nos encontramos con las canteras una de las playas más visitadas por los europeos aquí en gran canarias y déjame decirte que una de las características que tiene esta playa es que tiene uno de los mejores climas de todas las islas y gran canarias las canteras también es una de las playas más visitadas y también más económicas de toda la isla miren chicos y déjenme decirles que aquí es donde nos estamos esperando aquí en las canteras y la verdad que la vista de este apartamento que hemos rentado hacia la playa de las canteras es increíble y miren la verdad que está la sala aquí aquí está también la cama y por la parte de aquí tenemos la cocina también y el baño por ahí y la verdad que si ustedes quieren saber cómo rentar este tipo de apartamentos aquí les voy a dejar en la descripción un link para que ustedes vayan a la página principal y si se decide pues venga háganlo aquí que la verdad que está increíble y tiene muy buena vista buenos amigos y seguimos recorriendo la isla de gran canaria y ahorita nos encontramos en uno de los pueblos más importantes aquí en la isla y nos encontramos en galdar y justamente ahorita nos encontramos como ustedes pueden observar en la parte de atrás nos encontramos en la iglesia más antigua de galdar déjame decirte un dato muy curioso acerca de este lugar que galdar fue una de las capitales de gran canaria y ahorita les quiero mostrar este hermoso pueblo y que ustedes deben de visitar aquí si vienen acá a gran canaria así que por favor síganme bueno chicos y ahorita nos encontramos justamente acá donde estamos ubicados ahorita nos encontramos en el casino de galdar y la verdad que me parece súper interesante y algo muy pero muy interesante acerca de este lugar que este casino en la antigüedad era sólo para la gente de la alta sociedad y también aquí este casino ahora está también igual sirve como un casino pero que tú pagas una membresía y aquí tú aquí vienes a disfrutar del deporte del recreo y cualquier cosa y créeme que es muy interesante y me encanta cómo son los colores la arquitectura y la verdad que es un lugar muy interesante y justamente hoy en día los utilizan más las personas de la tercera edad y la verdad que está muy interesante y me ha gustado muchísimo bueno amigos y ahorita nos encontramos en la calle principal aquí en galdar y esta calle de acá es una de las calles más antiguas y lo que podemos observar por la parte de acá son las casas más antiguas que se encuentran en el pueblo y en esta parte de acá es donde se concentra todo el comercio de acá y la verdad que me parece muy muy interesante y muy importante también en visitar este pueblo de galdar y la verdad que créanme me está pareciendo muy bonito y ahora los quiero llevar al siguiente destino que es uno de los pueblos más hermosos se considera que es el más hermoso de toda gran canaria no lo sabemos así que lo vamos a ir a averiguar un destino ya es visitar aquí en gran canaria pues nos encontramos en arucas acá y es uno también de los pueblos que tienes que visitar sí o sí pero por qué tienes que visitar arucas bueno aparte que es un pueblo muy antiguo pues les voy a decir que aquí hay una de las iglesias más emblemáticas de toda la isla y es la iglesia de aruca que muchas personas piensan que es una catedral pero no lo es sino que es una iglesia así que se la voy a enseñar para que ustedes vean lo espectacular que es para finalizar este vídeo nos venimos a recorrer aruca sus calles sus comidas aparte que es un pueblo señorial aruca se caracteriza por tener la iglesia neogótica de toda gran canaria llamada la matriz de bautista que es un templo católico que se encuentra en el casco histórico de la ciudad de aruca que comenzó a construirse en el año de 1909 prolongando su obra durante 70 años y abriendo cultos también en el año de 1917 pero anteriormente existía una iglesia por los años de 1483 que en el año de 1909 fue donde se empezó a construir el nuevo templo que ahora ves en día también aruca tiene una población de 38 mil 369 habitantes registrada en el año de 2022 y el pueblo es deseado por el turismo y es uno de los pueblos más visitados en toda la isla de gran canaria bueno amigos y hasta aquí vamos a ver este vídeo yo sé el micrófono estaba apagado y por eso es que no se escucha el audio pero aquí le estoy diciendo que muchas gracias por ver este vídeo que me regalen un like un comentario y cualquier cosa chico por favor déjenmelo saber y recuerden que este canal es para toda la familia y nos vemos desde aquí desde esta iglesia así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en una siguiente aventura chicos bye bye adiós